Ok, ajá, recuerda que tú tienes muchos valores, solo cultívalos y verás que serás alguien diferente. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. Tú tienes un valor, que en tu vida es lo mejor, tal vez tú portas lo que es el amor. Tienes algo más allá que la honestidad, el mundo puede cambiar por tu obra y caridad. Representas el símbolo de la felicidad, todo será diferente contando con tu amistad. Tienes muchas virtudes y un sueño muy profundo, gracias a tus valores podemos cambiar el mundo. Con tus buenas obras, actúas por sí mismo, pero no dejes atrás el compañerismo. Dale a tu vida una oportunidad, tú estás lleno de valores, úsalo en tu comunidad. Dale la oportunidad, tan solo una vez y no volverás atrás porque tendrás mucha fe. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. El valor es algo que sale del corazón, que motiva mi principio, sin preocupación. Un día malo no se compara con ese gran amor, con el respeto y la humildad. Nació mi corazón hoy en día. Tengo los resultados, ya no piso en falso, gracias a esos valores que ponen mi vida en alto. Yo siempre voy a seguir, lleno de valor, con justicia y clamor, seguirá mi corazón. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. Un valor, tú tienes un valor, algo por lo que te identificas. Hey, y llegaste en el beat, en el instrumental, cuarto B de turismo. Yeah, Benjamin Matos. Yeah, MS Studios. Código 7 Record. ¡Mire el talento! Un valor, responsabilidad. Un valor, solidaridad. Un valor, amabilidad. La humildad es un valor. El respeto es un valor. El amor es un valor. Estoy recibiendo el dinero del transporte y del uniforme. Agradezco a todo el personal del Secretariado de Misiones de la Amazónica por apoyarme y elegirme entre tantos estudiantes como una de las afortunadas de recibir este dinero. Nunca voy a olvidar todo lo que han hecho por mí. Lo más que me ha gustado han sido las visitas, la primera vez que fueron a visitarme. Y sobre todo le agradezco a Raisa que me ha apoyado en todo lo que he necesitado. También hemos compartido charlas de valores y videos. Lo más que me gustó ha sido el valor de la responsabilidad, que debemos ser responsables en cada uno de los momentos de nuestra vida. y le doy gracias a cada una de esas personas que me han apoyado y han puesto su confianza en mí para así yo continuar con lo que es mis estudios secundarios. Gracias por apoyarme a mí y a algunos de mis compañeros. Nunca voy a olvidar todo lo que han hecho por mí. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Yulisa Díaz Mercedes. Vivo en el Prado. Estudio en el Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría. Soy estudiante técnico en Hotelería y Turismo. Quiero darle las gracias por la ayuda que me han brindado. Porque gracias a esta ayuda puedo pagar el transporte para venir a mi escuela. Y también quiero darle las gracias por haber pensado en mí y le exhorto que continúen con este proyecto para que así puedan ayudar a personas que lo necesitan igual que yo. Yo soy una de las beneficiadas que recibe el dinero para el transporte y también he recibido el uniforme y materiales para la escuela. Para mí esto ha sido algo muy bien. No tengo explicaciones para poder decir cómo me ha ayudado el proyecto, qué ha acontecido conmigo. En mi vida realmente hubo un cambio, un giro de 180 grados, podemos decir, porque ya yo no me seguían las esperanzas, no me sentía muy bien. Pensé hasta en irme de aquí de la escuela e irme a otra porque en realidad yo no tenía los recursos que se requerían para continuar. Y gracias a Dios y a este proyecto de Cervas Amazónica se me dio la oportunidad de ayudarme con útiles, transporte y un sin número de cosas también que han ido llegando. También nosotros participamos de diversos talleres, hicimos actividades implicando los valores y eso es algo que nos ha llenado de alegría porque hemos cambiado nuestra manera de ser, hemos tenido una nueva formación. También hemos hecho actividades por las cuales yo en lo personal he aprendido cómo desenvolverme, he aprendido muchas cosas y gracias también a esas actividades he encontrado otras oportunidades, como una de estas es poder ingresar a un grupo de jóvenes en la emisora Radio Seibo, una edición de jóvenes. Mi nombre es Sara Cordones Ferreira. Vengo desde la excepción de las cuchillas, el Seibo. De verdad que me siento muy, muy contenta con este proyecto ya que ustedes me han facilitado los útiles escolares, los materiales y también el transporte. Yo me siento muy orgullosa de mí misma y después de ustedes porque en realidad no han hecho realidad en nosotros quizás ir a la escuela, tener más facilidad porque anteriormente se nos hacía difícil para venir acá al Politécnico. Y ya con esta ayuda nosotros, yo puedo, podía venir al Politécnico con el transporte, con mis uniformes y también los útiles escolares. De verdad que es de una maravillosa gratitud para mí estar trabajando con cada uno de ustedes. Gracias por apoyarme en los momentos más difíciles de mi vida. De verdad que he recibido un trato muy maravilloso de cada uno de ustedes, especialmente de Raisa, que siempre ha estado ahí con nosotros y nos da ese apoyo que quizás nosotros necesitamos. Y en las partes más débiles, ellas nos ayudan a levantar. También quizás esto ha sido un motivo para yo ser hoy meritoria, ya que me siento feliz por eso, porque en Politécnico me entregaron un reconocimiento. Me siento muy orgullosa y le doy gracias a Dios porque ustedes me eligieron en este proyecto, porque a veces yo no tenía el dinero para venir a la escuela y gracias a esa ayuda de transporte pude venir. Me siento muy orgullosa, es uno de los motivos que me ha dado como motivación seguir estudiando. También este proyecto no solo trata de lo económico, sino también ayuda en lo emocional, ya que hemos hecho varias actividades. Una de ellas fue una charla de los valores, donde estábamos tratando sobre la responsabilidad. Y también le doy gracias a Dios y le pido a Dios que le dé vida y salud para que sigan ayudando a personas así como yo, necesitadas. En primer lugar, quisiera darle gracias a Dios por permitir que a personas tan bondadosas y tan amables me hagan partícipe de este subproyecto de Misiones Selvas Amazónicas, porque sé que hay muchos que desearían estar incluidos en un proyecto como ese, que no solamente nos ayuda monetariamente, sino también emocional. Porque hemos sido partícipes de diferentes charlas, hablamos de los valores y le hicimos énfasis a la responsabilidad. Nosotros aprendimos que ser responsable no solamente significa que estemos puntuales en un lugar, sino que seamos fieles administradores de nuestro tiempo, dinero, es decir, administradores de nosotros mismos. También hemos hecho diferentes encuentros. En uno de ellos me tocó animar, yo estaba, ay Dios mío, sumamente nerviosa, porque yo dije, ay Dios mío, este público, ay Dios mío, si no aplauden, si no hacen nada, ¿qué yo voy a hacer? Pero después que subí al escenario, yo me empoderé de él. Quisiera darles gracias a esta institución por la ayuda monetaria, porque ustedes han sido como ese sol que alumbró sobre las mañanas, que cuando yo recuerdo, una anécdota, es que cuando yo estaba, que iba a pasar a tercero, que empecé al proyecto, yo, mi padre me dijo, wow Carolina, yo solamente tengo 15 pesos para el pasaje de hoy. Y yo estaba sumamente preocupada. Pero cuando llegué al Politécnico, que me dijeron que yo había sido elegida para participar en este proyecto, yo le di muchas gracias a Dios, porque no solamente como este día hubo muchos, en que mi mamá y mi papi decían eso mismo. Y me gustaría que siguieran ayudando a más chicos, porque yo sé que aquí en esta provincia hay muchos que, yo me pregunto por qué no estudian. Y cuando le hago énfasis en su vida es porque no tienen los recursos, no tienen el dinero para el transporte y muchas cosas más. Así que yo les recomendaría que siguieran ayudando, porque en estos dos años que yo tengo en el proyecto he sido completamente feliz, no solamente por ayuda monetaria, sino por la ayuda emocional de todo el equipo. Y nada, gracias por todo y que Dios les colme de bendiciones a sus familiares y a ustedes. Y de la República Dominicana le damos un saludo muy especial, especialmente del CEIBO, y esperando que ustedes estén súper bien y que Dios les dé vida y salud a ustedes y a sus familias. Gracias.